¿Por qué Messi aceptó hablar con la viuda de un admirador? ¡Ay, la historia más hermosa de Leo con un fan que te hará llorar como a él! Todos sabemos que Lionel Messi, a pesar de ser una de las personalidades más importantes e influyentes del planeta, es también uno de los seres humanos más humildes del mundo. Y una vez más, lo ha demostrado de forma magistral en la entrevista que le hizo el periodista Andy Kustensov, que le ha dado la vuelta al mundo. En esta entrevista, Andy le comparte a Messi una historia verdaderamente conmovedora sobre lo que el propio Leo significa para los argentinos, ya que durante el Mundial de Qatar 2022 se hicieron muy populares en Argentina unas estampitas en las que se podía leer una oración llamada El Messi Nuestro, como si de un mismísimo dios se tratara, por lo que el periodista Andy le prometió a la señora Juliana, la encargada de popularizar y repartir estas estampitas con la oración de Messi que haría lo posible por darle una de esas estampitas a Leo y que se tomara una fotografía con ella. Pero lo que Juliana nunca se imaginó fue que Andy le hizo una videollamada justo en el momento en el que estaba hablando con Messi, quien atento escuchó toda la historia de cómo surgieron las estampitas de la propia voz de Juliana. Juliana contó que todo fue obra e idea de su marido Tomás, quien falleció en 2020 en un trágico accidente de motocicleta, pero que en 2018 había viajado a Rusia con 10 mil estampitas para repartirlas entre los aficionados futboleros que se dieron cita en el Mundial, para así apoyar a Messi, a quien siempre idolatró. Tomás regresó de Rusia con muchísimas estampitas en la maleta y las guardó en casa porque no alcanzó a repartirlas todas y esperaba volver a entregarlas para un próximo Mundial, pero lamentablemente no vivió para hacerlo. De hecho, Juliana contó que Tommy, como ella lo llamaba con cariño, falleció cuando ella estaba embarazada y su hijo Aureliano nació justo un día después de que Messi levantara la Copa América, un 11 de junio del 2021, por lo que siempre se lamentó que su esposo no pudiera estar vivo para dos cosas que Tomás siempre soñó con presenciar, a Messi campeón con Argentina y el nacimiento de su hijo. Messi escuchó con atención toda esta historia y justo cuando Juliana confesó que ella siguió con la labor de su esposo de repartir las estampitas sobrantes en el Mundial de Qatar, Messi la saludó efusivamente y muy conmovido, al borde de las lágrimas. Y tanto él como Juliana se dieron el saludo más hermoso que le hayamos visto hacer a Messi con un fan, pues estaba frente a frente con la viuda de uno de los admiradores más fieles que Leo ha tenido en su carrera. Sin duda, uno de los momentos más emotivos dentro de una entrevista de Messi, en la que hizo feliz no solo a Juliana, no también a Tomás hasta el cielo, por posar junto a su estampita, pero siendo campeón del mundo. Qué hermosa historia, Nora. Sos el mejor por hacer feliz a tanta gente. No puedo creer lo que la gente es capaz de hacer por el cariño que me tiene, Nanto. Y vos no podés ni perdonarme por no ir a ver a tu madre este fin de semana. Tampoco te pases, cielo, no exageres. Pero, ¿sabes algo? Tengo una idea. Vamos a invitar a cenar a Juli y a su nene para que te conozcan en persona. Qué buena idea, Nanto. Seguro le reencanta la idea a la Juli. Perfecto. Le avisaré también a mi madre para que venga. ¿Qué? Ya no entendí. Entonces, va a ser premio castigo para la Juli venir. Déjate de meter con mi madre, pesado, que si no, te la vas a ver conmigo. Todos tienen su estampita del mesías para rezarle, pero yo... ¿Yo quién le rezo, nene? La recostra de la lora. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!